¿Ya está completo el plantel? ¿Falta alguna más? ¿Estás esperando o están buscando algún refuerzo más? Sí, estaba completo y un chico delantero, Martínez Vargas, que venía de colegiales, ya estaba entrenando con nosotros y le surgió una propuesta de Guatemala, creo que era Guatemala, y que era importante y lo dejamos ir y bueno, ahora estamos en la búsqueda de un reemplazante, un delantero en lugar de él. La verdad es que ya estábamos bien, habíamos trabajado todo en las vacaciones para empezar con el plantel completo y bueno, resultó esta baja, pero era importante para el chico, así que lo dejamos que vaya y bueno, ahora estamos buscando un delantero. Bien. Daniel, acá para este tiempo, más allá de esta baja que vos decías de Martínez Vargas, ¿cómo es el balance hasta ahora de los jugadores que se quedaron y de las incorporaciones? Y si ya, más allá de que es temprano, si ya se pusieron los objetivos de acá en esta temporada, como fue la temporada anterior, los 50 puntos. No, los que se quedaron están bien, fueron todos, se quedó la mayoría de la base de los defensores, porque tuvimos la suerte de hacer un buen campeonato y a los delanteros algunos los pidieron, bueno, entonces optamos por quedarnos con la base defensiva. Después los chicos que llegaron de mitad de cancha para adelante y los fuimos consiguiendo de a poco, por eso no nos tomamos vacaciones nosotros y la verdad, sinceramente, todo lo que nos gustaba, todo lo que teníamos anotados, por un tema económico no los pudimos traer a ninguno, entonces quizás nos reforzamos con gente que por ahí no es tan conocida, ustedes se fijan ahí y dicen, ¿dónde están? Y no es que nos reforzamos con algún goleador de la divisional ni nada, pero es simplemente por eso, ¿no? Porque no busquemos, sino porque... El caso, para contarles de este delantero que falta, nosotros estábamos buscando a Bruno Rodríguez de Midland y le estábamos ofreciendo nuestro mejor contrato, el mejor para hacer el mejor pago, y ya viene de ganar mucha plata en Midland. Entonces me hizo esperar, me hizo esperar, lo esperamos 20 días, hoy empezó a entrenar Merlo, el técnico dijo que quiero este a este a este, y se lo llevó. Entonces nosotros tenemos que reforzarnos con gente que quizás no tiene tanto nombre, pero que tiene ganas de triunfar, como nos pasó en la D. Quizás no conocíamos a Nadia Jiménez y con las ganas que le puso ascendimos y hoy está en una primera vez. Y Oviedo, ustedes, no los conocían ninguno tampoco. Y bueno, entonces cuando no tenemos quizás el poderío económico, estamos por buscar gente con hambre y gente que tenga ganas de ir para crecer. Y por suerte, nos está dando bastante resultado. Y puede fallar, obvio. Hoy me lo dijo un jugador que contraté, que iba a contratar, el Corto Jiménez, no sé si lo conocen, el Deportivo Barraca. Me dice, no me quisieron llevar. Le digo, no, porque con lo que ganaste vos, con lo que no pediste vos, trajimos los dos cinco, ¿entiendes? Los dos cinco, los dos por lo que él, menos, ¿no? Por la mitad de él. La mitad de él eran nuestros dos cinco que trajimos. Y él me dice, no siempre te va a salir bien esa. Y bueno, pero no tenemos otra. ¿Entendés? Yo lo quise buscar a él. Dani, con relación a las divisiones inferiores, ¿se están mirando, están surgiendo algunos chicos, le están prestando atención a esas divisiones? A mí siempre me gustó prestarle atención a los chicos. Pero, este año, la verdad que no tanto, porque me llegan comentarios de... ¿cómo es Mara? ¿Cómo sería ese título? ¿Qué sería? Ah, no sé. Mara, yo coordinador de todo. Que los chicos, por ejemplo, de cuarta, vienen ocho a entrenar, que tiene ese gran problema. Y yo te digo, la verdad, con esto que le estoy diciendo, con todo esto del fútbol de primera, me cuesta ir y... Entonces ya, creo que este año no están tan bien, me parece a mí. Porque si no lográs juntar, yo creo que la cuarta de Alén, primero tiene que juntar 30 pibes que vengan a entrenar todos los días, con la ilusión, porque hoy el club está bien en primera, con la ilusión de ser uno de esos chicos de que están en primera, que están cerca, porque al no tener poder adquisitivo, me fijarían los pibes, pero nunca me fijaría si van ocho a entrenar. Ahí no se merecen ni siquiera todavía los pibes, ni siquiera un día de entrenamiento. Porque primero tienen que lograr un grupo de 30 pibes, un grupo de entrenamiento, que se trabaje, y de ahí yo recién poder verlo. Así de repente es muy difícil si no van ni siquiera a entrenar. Y no es un problema ni del que manda, ni de nada, son de los pibes, que hoy vienen raros los chicos. ¿Entendés? Y vienen, yo toda mi vida me pasó que mínimo serán malos jugadores, bueno, pero 30 pibes en un pueblo juntá. Y no es culpa, ya lo digo, ni del que manda, ni de los técnicos, ni de nada. Son de los chicos que hoy en día, a los 18 años, priorizan otras cosas y no querer jugar la pelota en el equipo del pueblo. La última de mi parte, así dejo a los colegas que pregunten. Cristian, la parte de Ilicia, ¿hay alguna obra inminente que ya se esté ejecutando? Mirá, estamos haciendo arreglos con una empresa para empezar con los arreglos de los techos. El club, los techos, el club tiene 60 y pico de años. Entonces, nos cuesta realmente, cuando vos cambiás una parte de los techos, estamos hablando de un galpón, casi. Sí, sí, sí. Hablamos de millones. Entonces, ahora con la ayuda de unas empresas amigas, estamos viendo para empezar ya, no sé si habrán visto mucho la zona de la pileta. La pileta ya no se podía usar más, estaba rajada, los pozos estaban desmoronados. Bueno, ahí estamos limpiando y vamos a ver qué podemos hacer. Y hoy apuntamos, en estos próximos meses a los techos, es lo que tenemos por el tanto. ¿Una hora? 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 En las próximas jornadas cuando vuelve el agente de Rusia, los dirigentes, se va a hacer una reunión siete días antes para pedir los clientes a los dirigentes de la adicional para el...